Mujer da a luz a los 66 años, luego los médicos hacen un descubrimiento impactante. Tener un bebé a los 66 años es, por supuesto, una receta para el desastre, y aunque todo parecía ir bien al principio para Karen Kanegi, esta fue una impresión muy equivocada. Algo no estaba bien, y cuando los médicos descubrieron que era, enviaron a Karen de regreso al hospital de inmediato. Solo esperaban que no fuera demasiado tarde cuando Karen finalmente dio a luz. Ella y su esposo pensaron que todos sus problemas habían terminado. A pesar de que eran viejos, acababan de convertirse en padres de este hermoso niño, pero no sabían algo. Aún así, cuando los médicos hacen más pruebas a Karen y al bebé, encuentran algo tan extraño que tienen que revisarlo tres veces antes de poder creerlo. Pero con plomo en sus zapatos, no hay duda al respecto. Cuando Karen y George escuchan las noticias de los médicos, no pueden evitar llorar. Pero, ¿qué encuentran los médicos y, en primer lugar, cómo quedó embarazada una mujer de 66 años? Los médicos se sorprendieron al descubrir que la mujer, que tenía 66 años, estaba embarazada. Se preguntaron una y otra vez. ¿Cómo era posible que una mujer de la edad de Karen estuviera embarazada? La noticia no solo sorprendió al médico, sino también al cuidador. Karen fue al hospital para decir que había estado cansada y enferma durante mucho tiempo. Pensó que podría haberse contagiado de un virus o algo así, pero lo que realmente la sorprendió fue cuando los médicos le dijeron que estaba embarazada. La prueba mostró que tenía cuatro meses de embarazo. Karen dijo que últimamente se había dado cuenta de que estaba creciendo más y más. Pero no pensó mucho en eso porque pensó que su aumento de peso se debía a que estaba jubilada. No iba a trabajar, así que pasaba la mayor parte del tiempo en casa, durmiendo y comiendo. Bueno, ella pensó que esa era la razón, aunque la edad de Karen no impedía que las mujeres quedaran embarazadas. Después de que los médicos se dieron cuenta de la noticia, fue algo raro. Intentaron cambiar de opinión rápidamente. El personal médico le prestó mucha atención para asegurarse de que tanto la madre como el bebé estuvieran sanos. Los médicos y enfermeras del hospital decidieron hacer más controles para asegurarse de la salud de la madre y del bebé a medida que crecía. Hicieron muchos controles y comprobaron que tanto la madre como el bebé estaban bien. Esto los hizo sentir mejor, pero no querían correr ningún riesgo, por lo que decidieron configurar algunas cosas. Los médicos le dijeron a Karen que hasta que naciera el bebé, tenía que quedarse en el hospital cada pocos meses. Dijeron que estaban comprometidos a asegurarse de que ella y el bebé estuvieran sanos, pero no sabían cuán apasionados eran los médicos. Karen pensó en diferentes cosas mientras le decían qué hacer. No prestaba mucha atención a lo que decía el médico porque estaba pensando en otras cosas. Por mucho que la noticia sorprendiera a Karen, estaba sumida en sus pensamientos mientras se dirigía del hospital a su casa. Ella estaba muy insegura al respecto. No estaba segura de si todavía era lo suficientemente fuerte para cargar y dar a luz a otro niño. Karen hizo lo mejor que pudo. Se sorprendió de que George no se sorprendiera tanto como pensaba que estaría cuando le contara la noticia. George parecía estar dispuesto a volver a ser padre después de que él y Karen pensaron y hablaron al respecto. Después de que se tomó la decisión, Karen decidió quedarse con el niño. Karen decidió que lidiaría con lo que pudiera traer el embarazo. A medida que pasaban los meses, la fecha de vencimiento se acercaba más y más. El cuerpo de Karen dolía mucho más durante este embarazo que cuando tuvo a sus otros hijos. Algunos días le resultaba difícil levantarse de la cama. George es un buen hombre que hizo todo lo posible para asegurarse de que su esposa estuviera lo más cómoda posible durante las tres semanas previas al nacimiento de Karen. A su edad, empezó a sentir el peso de llevar un bebé. Comenzó a sentirse tan enferma en ese momento que George no tuvo más remedio que llevarla al hospital. Pensó que sería mejor que la vigilara un médico o una enfermera de camino al hospital. La pobre mujer fue revisada de inmediato por un médico porque su condición era muy mala poco después de que la sometieron. Los médicos notaron de inmediato que había señales de más problemas. Decidieron hacerle una cesárea, pero a los pocos minutos del parto, se dieron cuenta de que la cesárea no era necesaria. Karen tuvo a su bebé de manera normal. No fue fácil para ella, pero los médicos hicieron todo lo posible para mantenerla estable mientras lo hacía. Ella y el bebé tuvieron suerte de superarlo. Todos los médicos estaban contentos con cómo iban las cosas. Todavía no lo sabían, pero sus problemas no habían terminado. Karen y el bebé necesitaron una semana más en el hospital para mejorar. George siempre estuvo ahí también, pero parecía estar muy encaminado en cierto camino, aunque siempre estuvo ahí. Su estancia en el hospital después del nacimiento del bebé no pareció molestar a nadie, especialmente a la madre. Karen trató de hablar con George, pero él no parecía interesado. Ella le preguntó cómo se sentía acerca de ser padre nuevamente y cómo podrían criar al bebé. Intentó que le hablara, pero él no decía mucho. Karen estaba cada vez más molesta y nerviosa. ¿Qué le pasaba a Jorge? Cuando llegaron a casa, sus hijos y otros miembros de la familia ya estaban allí para celebrar al nuevo bebé y brindarles a Karen y George toda la atención que se merecían. Pero George todavía hizo cosas extrañas. Todos en la familia amaron al bebé de inmediato, y Karen estaba muy feliz. A George, por otro lado, no parecía importarle. Esto estaba pasando cada vez más. Karen quería hablar con George al respecto cada vez más a medida que pasaba el tiempo, pero no estaba segura de poder hacerlo. Había sido amable por un tiempo, pero ahora parecía frío. ¿Qué estaba mal con él? ¿Había algo que él sabía que Karen no? ¿Qué significa? Al mismo tiempo que Karen estaba preocupada por George en casa, el hospital estaba preocupado por algo completamente diferente. Enviaron a Karen a casa esa mañana porque estaba sana y el bebé estaba bien, pero ahora que habían visto los resultados de las pruebas, sabían que tenían que traerlos de vuelta. Aún faltaban algunas pruebas. Respuestas, después de que Karen había salido del hospital, los había dejado ir, seguro de que los resultados de las pruebas serían normales. Incluso cuando salieron del hospital, tanto ella como el bebé eran fuertes. Después de hacer la prueba tres veces, ¿qué pudo haber salido tan mal? Sabían que Karen y su familia necesitaban regresar al hospital lo antes posible, por lo que decidieron llamar a Karen y George. Era importante para ellos escuchar acerca de esto en persona. Pero, ¿cuál fue la terrible noticia? El teléfono sonó. Karen descolgó el teléfono porque pensó que era un miembro de la familia que llamaba para felicitarla, pero no era la familia. Cuando contestó el teléfono y escuchó que era el hospital que llamaba, supo que algo andaba mal. George se dio cuenta de que el hospital no llamaría tan pronto después de que llegaran a casa para ver cómo estaban. Se detuvo cuando escuchó que era el hospital llamando. Pensó que podría recibir esta llamada. A Karen, George y el bebé se les dijo que regresaran temprano al hospital. A la mañana siguiente, le dijeron a Karen que en todas las pruebas que habían hecho habían encontrado algo preocupante. Karen estaba sorprendida. No le dijeron de qué se trataba por teléfono y George no hizo nada. George le dijo a Karen, como era de esperar, que cree que sabe lo que podría ser. No quería hablar de eso hasta que supiera cuáles fueron los resultados, lo que hizo que Karen se preocupara aún más. Él le dijo que no sería justo, pero solo ese pensamiento me mantuvo despierto toda la noche. Rezó para que los resultados no mostraran nada malo, pero cuando llegaron al consultorio del médico, eso no parecía probable. Estaba tan asustada que ni siquiera podía sostener al bebé. George tomó al bebé y le dijo a Karen que se calmara de nuevo. El médico no solo se ve incómodo, se ve nervioso y como si no quisiera dar la noticia. Los médicos primero hablaron sobre las pruebas mientras uno de ellos intentaba explicarlas. Rodney también le dijo a Karen que tanto ella como el bebé estaban sanos, y que no tenía que preocuparse por eso. George era el que estaba equivocado. George asintió y pareció entender todo lo que dijo el doctor. ¿Qué le dijeron? Las pruebas de Adam mostraron una y otra vez que George no era el padre del bebé, su alma era diferente al del bebé. ¿Quién dijo que era su hijo? Karen no ganó. Karen trató de no llorar, pero no pudo evitarlo. Ella supo de inmediato lo que había sucedido y que su vida estaba a punto de dar un vuelco. Era evidente que sabía de su aventura desde hacía mucho tiempo. Lo sabía ahora, incluso antes de que naciera el bebé. Supo de inmediato que el bebé no era suyo, pero estaba feliz por Karen por el bebé. Así que no dijo nada, pero eso no fue todo. Durante todo el embarazo, George fue cariñoso y amable con Karen. Todavía pensaba que podría ser su hijo. Estaba seguro de que Karen no podía haber tenido un bebé con otro hombre, pero cuando nació el bebé, supo que él no era el padre. De inmediato, le dijo su instinto, y tenía razón.